Hola, soy Víctor Rodríguez, director del grado de Criminología y bienvenidos a este videochat. Os voy a dar respuesta a alguna de vuestras preguntas que nos habéis enviado por redes sociales o mediante correo electrónico sobre la Criminología y todo lo relacionado con ella. Y la primera, como no, tiene que ser ¿qué es la Criminología? Pues bueno, la Criminología es una ciencia multidisciplinar encargada del estudio de la víctima, del delincuente, del delito y del control social. Estos cuatro puntos son muy importantes puesto que sin uno el otro no se puede dar. Quiere decir, el delincuente es el delincuente pero también hay que tener en cuenta la víctima, que es aquella persona que ha sufrido el delito, que hay que estudiar el delito y cómo se ha producido. Todo esto está amparado dentro del control social, que sin él, en esta sociedad se convertirá un poco en un caos. Entonces los cuatro puntos son muy importantes a tener en cuenta. La siguiente pregunta que nos han hecho llegar es ¿para qué vale la Criminología? Bueno, es un poco complicado de explicar, ya que la Criminología vale para muchas cosas y al mismo tiempo es una ciencia que todavía es muy joven en España, lleva un poquitos años y no se tiene muy claro en la sociedad qué utilidad tiene. Principalmente y desde mi punto de vista tiene dos utilidades, la práctica y una prevención muy importante, un papel en la prevención. Esta prevención siempre va a estar encaminada a intentar evitar cualquier tipo de delitos, ya sean delitos de tráfico, de ir por la autovía a 180 por hora cuando está limitada a 120, o evitar un delito de sangre. Una persona que mata a otra por unas deudas de juego, por ejemplo. Esta prevención activa y pasiva se lleva a cabo a través de planes creados por criminólogos dedicados única y exclusivamente al estudio de posibles aplicaciones prácticas de esta prevención. Y la otra parte es la más clara, el siguiente paso, es el estudio propio de aquellos delitos que se hayan llegado ya a cometer. Hay que averiguar por qué se han cometido, quién lo ha cometido y cuáles son las causas y circunstancias que rodean el suceso. Otra persona nos ha preguntado sobre nuestras menciones. Actualmente tenemos abierta la de seguridad privada y la otra de pericial criminal. Quiere saber si en el futuro vamos a abrir nuevas menciones. Bueno, yo como director sí que es verdad que estoy directamente implicado con todos los alumnos y me preocupo un poco por intentar que vuestros estudios sean lo más profesionales posibles, lo más completos y atiendo o intento atender por lo menos vuestras demandas. Y sí que es verdad que estamos trabajando para que el año que viene poder ofrecer nuevas menciones. No puedo adelantaros nombres porque sería mejor ponerse el caramelo en la boca y luego quizás por causas ajenas a la universidad no pudieran ser, pero os aseguro que estoy trabajando por abrir mínimo mínimo de una mención nueva el año que viene. Otra persona nos ha preguntado sobre qué máster puede estudiar y que estén relacionados con la criminología. Bueno, pues bien, actualmente la Universidad Isabel I tiene un máster de prevención de riesgos laborales que puede que sí que le interese y estamos en proceso de espera de que nos acepten un máster en ciencias criminológicas que ha sido diseñado específicamente para avanzar un poco más en los estudios de grado de criminología y en principio este máster estará en disposición de ofertarse el curso que viene y encima va a ser habilitante para poder acceder a un curso de doctorado en el futuro. Otra pregunta que me ha gustado mucho es un poquito a nivel personal. Es que ¿cómo empecé yo en el mundo de la criminología? Bueno, pues bien, desde a mí desde pequeñitos siempre me ha gustado todo lo científico, todo lo manual, los laboratorios y demás. Entonces entonces no estaba disponible la oferta del grado de criminología ni la licenciatura ni demás y empecé a estudiar otras cosas que tenían un poco de semejanza hasta que encontré el mundo de la criminología. Ya una vez que entré a estudiarlo, bueno, pues me ha absorbido y llevo más de 10 años dedicado única y exclusivamente al mundo de la criminología y espero poder dedicarme el resto de mi vida a ello porque es una ciencia realmente apasionante. Por último hemos recibido una consulta de una persona que ha visto en nuestra página web una oferta de dobles grados en criminología y derecho, criminología y psicología. Bueno, os voy a aclarar un poco en qué consisten estos dobles grados. Es más, sobre todo es una adecuación de un grado con el otro, ya que como la criminología bien sabéis se nutre mucho de psicología y de derecho, pues no es más que unir una serie de asignaturas de forma que estudiando un poquito más, al finalizar vuestro grado vais a tener dos titulaciones. La titulación del grado de derecho y la titulación del grado de criminología o de psicología, según vuestros intereses. Para más información, pues bueno, ya sabéis, podéis acudir en cualquier momento a la página web de la universidad o llamar al teléfono y nuestros compañeros os resolverán todas vuestras dudas al respecto. Otro alumno que se ha matriculado recientemente en el grado de criminología me pregunta que cómo va a poder tener ese contacto directo con sus profesores o con el resto de sus compañeros. Bueno, he de deciros que en todos los campos virtuales de todas vuestras asignaturas vais a tener unos foros de dudas, un foro de cafetería, un tablón de anuncios, en el que a través de él vais a poder tener un contacto directo con todos vuestros compañeros y con todos vuestros profesores. Es bueno que lo utilicéis, ya que bueno, os van a resolver todas vuestras dudas y podéis ahí entablar un cierto nivel de amistad y de compañerismo y ayudaros los unos a los otros. Bueno, daros las gracias por todas vuestras preguntas enviadas. Espero haberos dado la contestación que estáis buscando. A todos aquellos que no habéis podido realizar vuestras preguntas, pues bueno, realizaremos más videochats de estos en el futuro y espero poder resolver más dudas todavía. Así que muchas gracias y un saludo. Gracias. 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 Gracias.